Dos de cada tres jóvenes con un abandono educativo temprano y un nivel de empleabilidad bajo han conseguido un contrato laboral tras participar en el programa piloto de primera experiencia profesional impulsado por la Comunidad de Madrid y Pinardi que ha presentado los resultados de evaluación. Destacaríamos dos elementos claves de la evaluación. Primero, la recuperación del joven. Esto se traduce en mejora de su autoestima y de su ética laboral. Y el segundo elemento que destacaríamos es la mejora de la empleabilidad. Un 20% por encima de los programas clásicos de empleabilidad juvenil. Se trata de que no solamente encuentren un trabajo o que retornen al sistema educativo sino que a través de esta primera experiencia profesional empiecen a pensar en un proyecto de vida hacia el que empezar a caminar. 421 jóvenes de la Comunidad de Madrid han participado en el programa donde también colaboran 14 grandes empresas. Nunca he trabajado, nunca mis estudios los dejé de joven. Me aportó mucho, con los compañeros he aprendido muchísimo y la verdad es que me han ayudado a conocer más a mí mismo una parte que no tenía y me ha ayudado pues tanto como a crecer profesionalmente, laboralmente y ser un nuevo yo. El programa se estructura en tres grandes fases. Hay una primera fase que es la que nosotros llamamos de activación, que es la que nos permite que los jóvenes se acerquen al programa, conocerles. La segunda parte es la formación dentro del entorno real de la empresa y la tercera fase del programa es cuando ya se les propone esa posible inserción laboral, ese posible retorno educativo o el escenario ideal que es retorno educativo e inserción laboral. El programa no solo busca la inserción laboral sino que además promueve el desarrollo personal y la recuperación integral de los participantes. Y tras el paso por el programa ellos identifican que el cambio ha sido grande, que pasar de estar en una situación en la que no tenían objetivos o no veían claro hacia dónde caminar, de repente este programa les pone en camino a seguir dando pasos y de repente empiezan a ver horizonte y futuro. Yo mi vida antes de Pep era un chaval joven que estaba todos los días en casa a lo mejor con videojuegos, como que no tenía ganas de nada, estaba todo el día a mi bola y pues con Pep lo que conseguí de mí fue como el resurgir del fénix, por así decirlo. La mitad de las participantes son mujeres de entre 18 y 21 años, el 41% personas de origen extranjero y el 97% se encontraban desempleadas. Este programa es un proyecto de Pinardi y la Comunidad de Madrid financiado con fondos europeos a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.